A Toluca le quedó un fuerte sabor agridulce debido a que estuvieron muy cerca de alcanzar las semifinales ante Cruz Azul, pero Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez le arruinaron la fiesta. Debido a esto, la directiva de los Diablos Rojos buscó lo mejor para la apertura 2021, por lo que tiene en la mira Alejandro Cendejas de Necaxa. La llegada de Hernán Crisante generó una verdadera revolución en el equipo escarlata debido a que comenzó a ser un plantel temido en gran parte del campeonato. A pesar de esto, sobre el final del torneo le comenzó a costar más alcanzar la victoria. A pesar de esto, el técnico sudamericano piensa en renovar y sumar piezas en el ataque y uno de los apuntados estaría en Necaxa. Según lo informado por Eric López, periodista de TUDN, los Diablos Rojos comenzaron negociaciones por Alejandro Cendejas, extremo del rayo. El Toluca FC ha lanzado una oferta económica por Alejandro Cendejas. La directiva del Necaxa analiza la propuesta. El seleccionado olímpico podría ser uno de los fichajes del verano para los Diablos Rojos del Toluca, publicó Eric López en su cuenta de Twitter. Por el momento, el equipo de Aguascalientes está analizando la oferta debido a que tiene pensado de renovar a gran parte de su plantel. Hay que recordar que el atacante fue una de las piezas importantes del equipo de Jimmy Lozano en el Preolímpico de Guadalajara. Por otra parte, Toluca no solo estaría interesado por Cendejas, sino además por el español Ian González. ¿Y a ti te parecería buena esta incorporación a Toluca? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.